hola que tal mi chatito les saluda leandro con youtubero nicaragüense aquí estamos amigos en la gasolinera que yo le grabé en bayton otra vez me decidí grabar esto porque quiero que ustedes vean cómo está de lleno esta gasolinera amigos cómo está de lleno me costó mallar un lugar donde parquearme para hallar para echar gas está llenísimo amigos toda la gente amigos hoy es viernes el cuerpo lo sabe mi amigos porque este es un fin de semana largo el domingo es el 4 de julio sobre lunes nadie trabaja amigos ok y mucha gente hoy viernes termina al mediodía el trabajo cierran temprano como por ejemplo el chatito aquí vamos amigos vamos a tener el viernes mediodía sábado domingo y lunes libres amigos o es un fin de semana largo es un día festivo celebración del día independencia de eeuu norteamérica el país que me ha acogido el país que me ha dado todo amigos aquí estamos gracias a dios pues soy ciudadano este país también y soy por forma parte de este gran país gracias a dios aquí con mucho orgullo pues puedo decir que soy ciudadano americano amigos tengo el mismo derecho que cualquier ciudadano nacido aquí blanco como azules soy ciudadano americano tengo mi pasaporte viaja con mi pasaporte de américa norteamérica mi pasaporte americano porque la constitución de este país que estuve leyendo yo leyendo aprendiendo de la constitución dice un artículo de constitución que usted tiene el mismo derecho si es naturalizado ciudadano que cualquier ciudadano que es nacido aquí tenemos el mismo derecho los dos hay que saber sus derechos amigos como ciudadano ciudadano de este país por esa ende razón he votado en este país para la presidencia ya cuatro veces he tenido de formar parte de las elecciones de este gran país miren voy a grabar aquí señores me voy a dedicar un tiempito aquí no va a ser muy largo el vídeo en de pero quiero grabar de todo el vacío todo lo que está pasando aquí mira toda la gente está llegando aquí algunos están comprando sus cervezas están llenando sus coolers sus termos están llenando gas porque van fuera de la ciudad y así está el ambiente aquí ahorita en este lugar todo está lleno mi amigo se está la gente está llegando aquí ahorita a llenar gas vamos a irnos para acá vamos a movernos por una parte se mira el ambiente amigos bien ocupado como pueden ver miren les quiero enfocar cómo está este lugar aquí de lejos miren vamos a bajar la ventana amigos para que ustedes puedan ver miren así está de topado esta gasolinera que es el boqui que son 102 vehículos creo que le dije que pueden estar parqueado llenando gas es grandísimo la gasolinera y no pueden creer amigos yo creía que era el más grande que he visto aquí en el estado de texas fue este boqui pero hay una más grande cuando iba para san antonio vi una que casi el doble de esta habían dos así de grandísimo que iba para rumbo a san antonio en el 10 así está de lleno esto voy a ver si tomó de otro panorama miren aquí puedo tomar de otro ángulo aquí vamos enfocándoles ahí está la boqui y así está de lleno la gasolinera miren la gente está alistándose ya van de viajes amigos muchos ya van de viaje no sé para dónde van pero la gente está con el desvergue ahorita aquí mano y no es bueno tampoco se mira bonito todo pero tenga cuidado no se confunda que nadie conoce a nadie aquí tuvo el mundo y la gente se puede poner agitada porque está dificultoso hacerse movéndose para acá y entonces la gente se enoja no la gente se molesta están las familias aquí llenando gas todo el mundo está llenando gas mira aquí estamos podemos parque a ver qué pasa aquí ya me están pintando como les digo la gente se pone alterada se ponen al tiro y hay que tener cuidado que yo me haga un lado aquí va alguien con su barco como les digo la fiesta comienza amigos y ahí comienza la fiesta como dice la canción que comience la fiesta así acuerdan no sé qué canción era pero en el tiempo de antes cuando eran los 20 y pico y era fiestero así a escuchar esa canción ya gracias a dios ni me acuerdo aquí vamos amigos en todo ha quedado en el pasado amigo no me interesa no me hace falta vivo feliz sin vicios en nada de nada no fumo no tomo no voy a discoteca nada escucho mi música cristiana escucho mis músicas también de vez en cuando amorosas y podemos ver ahí que como pueden ver todo está al tiro aquí la gente no mire cómo está de lleno aquí amigos cómo está de lleno ahí van la familia mi hija la familia está aquí ha empezado le han ganado al chatito en chatito no trabajando aquí esta gente anda al tiro mano están gozando de la vida aquí oye salomé perdónala oye salomé perdónala oye salomé perdónala oye salomé perdónala perdónala así es amigo aquí vamos mira ahí llevan su hielito ahí está el barquito van a ir a pescar todo al tiro mano a guantain como dice el cuñado mío tengo un cuñado que dice guantain guantain de una vez dice todo ahí va mira esa gente iban llevando el hielito y todo para la cervecita para la bebida llevan su jeep llevan su trailer ya van a ir a acamparse saber a dónde a pasar varios días me imagino a disfrutar mano y aquí siempre tiene que haber gente llenando gas mira y alguien pues siempre alguien tiene que echar el gas no hay alguien siempre que tiene que echar el gas y ahí está la persona de los tanques allá está otro tanque esperando para enarca porque me imagino que el gas se va volando aquí mano mira ahí está mirá ahí están echando el gas el hombre ya llenando y hay hasta otro trailer que le enfoque a la derecha que está esperando que él se vaya para echar gas también porque imagínate ciento y pico de carros llenando gas yo voy a llenar mi gas mira el chatito está full mira full 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 eché 21 galón mira hermano 58 dólares hermano se fueron ahí guantain como dicen mira mira qué ambiente hay aquí con esta gente hermano como dice mar canton y me gusta estar aquí en este ambiente con esta gente pero cada cual va a lo suyo no todo el mundo va a lo suyo ve todo el mundo a lo suyo hermanos ok no se confunda que pueden pasar pleitos pueden pasar comenzar a hacer pelearse la gente y todo porque la gente se irrita donde hay tanta gente tanto movimiento no es bueno tampoco hay que andar al suave bueno amigo bienvenido al canal a usted que está viendo este vídeo si no se han suscrito suscríbesse ahorita denle like denle compártelo con sus amistades siga apoyando al youtubero nicaragüense que le enfoca le trae todas estas imágenes de la gente de la vida real de los de los movimientos de los paisajes de la vida cotidiana de estos chatitos aquí que como viven y que hacen en la ciudad de justin texas si usted está viendo desde otro lugar desde el planeta marte o donde sea que está viendo europa y nos puede compartir dar sus comentarios como viven los chatitos ahí que hacen para el fin de semana que hacen para divertirse aquí la gente va para la playa van para luisiana yo creo no sé para dónde van pero porque aquí estamos en beitón este afuera de justos van para galveston vienen aquí a llenar su tanque de gas como le digo que me entiende esto es una gasolinera grandísima yo ahí en el mío porque el gasta más económico aquí me había parado en un lugar que estaba tres dólares mano el galón yo sólo un galón le eché y vámonos mano aquí voy a venir a echar a la boqui me vine aquí a alguien aquí me viene aquí en otro y ahí viene aquí a vámonos mano ya viene aquí los 21 galón a mi ven y vámonos 58 maracandaca así es amigos ahora vamos aquí porque voy para el comer de toyota vamos a pararnos aquí un rato para grabarles miren ahí está la gente mano la gente van están llenando su gas están miren cuánta gente va caminando allá miren vamos a bajar la ventana un poquito para que usted pueda ver mejor la gente está allá van miren de aquí podemos ver el ángulo como está de lleno todo miren es que ahí venden comida venden de todo ahí ahí pueden encontrar de todo venden barbecue venden pollo frito venden comida venden comida mexicana hay snacks hay bebidas hay de todo mano ahí en esa gozelenera grande ahí y la gente se pone emocionada pues todo el mundo quiere divertirse y seguir adelante no con la vida ya trabajaron ahora a disfrutar mano a gastar el dinero que les mando para papá biden ahí es todo así es hermanos gastando el billete el pistola los money los dólares las lapas verdes decíamos nosotros allá en nicaragua en un tiempo me acuerdo que decíamos las lapas verdes mano así es si así es amigo vámonos pues vámonos amigos vamos pues nos vamos aquí nos vamos chatito si no se ha suscrito está el momento de hacer los amigos ok momento de suscribirse al canal del youtube con el chatito aquí haciéndoles videos buenos hermanos buenos aquí enfocándoles de la de los movimientos de las movidas ahora aquí pues hay tráfico porque tiene encerrado un carril vamos a ver qué pasa ok ya el chatito pudo doblar porque yo bueno no les voy a pedir permiso mano dale dale digo que no me van a estar esperando verdad ni me van a dejar pasar si no te avientas no vas a pasar hermano aquí vamos eso lo aprendí cuando estaba manejando en el salvador en nicaragua aprendí que si te quieres esperar que te vaya a dejar pasar no te van a dejar pasar hermano eso es la gente pues no es muy cortes no al volante no te van a pasar pide vía y más bien ellos puchan el gas tú tú pones la vía para pedir acceso a un carril y ellos puchan el gas ellos le meten la pata al gas mejor hay que vaya a otro lado deben de decir verdad oye así es lamentablemente así es el mundo así se mueve el mundo en todos lados si uno así es hermano bueno nos vamos a despedir este vídeo mis chatitos verdad vamos a seguir haciéndole ganas seguir haciendo más videos para ustedes enfocando las imágenes aquí eso es lo que está pasando miren está cerrado un carril está haciendo un tráfico horrible aquí en este área porque ustedes se imaginan todos esos carros que están llenando gas están saliendo para acá el chatito tiene que ir para otro lado vamos a darle vuelta a la cámara para despedirme de mis chatitos aquí aquí estoy aquí está su chatito amigos gracias por ver mis videos si no se ha suscrito denle like y suscríbase al canal del youtuber nicaragüense aquí andamos amigos tratando de hacerles videos buenos de turismo de trabajo para ustedes que puedan ver negocios y todo lo demás que pueda usted encontrar por el camino que le enfoca el chatito vamos a ver aquí están construyendo la calle ahí están la gente trabajadora trabajando duro eso es por eso que tienen cerrado el carril aquí vengo aquí vengo aquí está este building café goose creek c is d mira hay un hotel, wood spring hotel en peito allá está el famoso hooter que venden unas alitas de pollo bien sabrosas, pero no como las que provee allá en Granada, Nicaragua wow hermano así que wow cuando regrese primero a Dios otra vez a Nicaragua voy directo sobre esas alitas de pollo, mano, esas alitas estaban sabrosas en ese restaurante que hasta nos sentamos a comer hermanos nos fuimos al hotel y después decimos vamos a comprar más alitas estaban bien ricas yo no sé qué condimento le echaron no sé si ese era el pollo que hace, sino que tiene un sabor diferente o no sé pero menos ni aquí en Estados Unidos la he probado así tan rica, yo estoy tratando de hacerlo en mi casa, yo mismo y no me salen no sé qué cómo la han marinado cómo la han condimentado nos sale hermano están bien ricas esas alitas bien sabrosas bueno amigos me despido este día ahora sí ya nos vamos con ustedes aquí vamos para la Community Toyota en el área de Bayton ya vieron cómo está la situación cómo está el ambiente con la gente son las 11.43 del mediodía aquí vamos señores que Dios me lo bendiga yalabay 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 sea muy bien yalabay